Esquistomiosis es una parasitosis que se encuentra en vasos sanguíneos. Esquistosoma hematobium. El hospedero definitivo es el ser humano y el hospedero intermediario es el caracol del género bulinos. Ciclo de vida de esquistosoma hematobium. El hospedero definitivo defeca los huevecillos infectados, estos caen en ambientes acosos de agua dulce. El huevecillo madura y deja salir el miracidio, el cual entra en el caracol del género bulinos, donde se forma en su interior el esporoquiste y por último la furcocercaria. La furcocercaria es el estadio infectante para el hospedero definitivo, que al salir del caracol éste ingresa por piel con una duración de alrededor de 5 minutos. La furcocercaria ingresa vía piel por enzimas proteolíticas que van a ir penetrando la piel buscando circulación. La furcocercaria pierde la cola que se forma el esquistomula, que es el estadio inmaduro que ingresa en los pulmones después de 48 horas. Posteriormente pasa al corazón y por último llega al sistema venoso vesical, donde se desarrolla hasta la madurez. Resumen del ciclo de vida El ser humano defeca los huevecillos infectados, los cuales caen en ambientes acosos de agua dulce. El huevecillo madura y deja salir el miracidio. Éste ingresa al caracol del género bulinos, donde se forma el esporoquiste y por último se forma la furcocercaria. Éste sale del caracol e ingresa por piel en el hospedero definitivo. La furcocercaria va a ir penetrando la piel buscando circulación. La furcocercaria pierde la cola y se forma el esquistosomula. Éste se moviliza a través de la circulación. Luego de 48 horas ingresa al pulmón. Posteriormente pasa al corazón y por último llega al sistema venoso vesical, donde se desarrolla hasta la madurez. Laana fora Laana fora Laana fora Gracias.